Ahora yo quiero decirle algo en esta tarde De nada le serviría que se haya gozado con los cantos Que haya derramado su lágrima con los cantos Pero si se molesta con esta palabra Usted no tiene a Dios en su corazón Así como lo oye hermano En Apocalipsis capítulo 3 versículo 1 en adelante Encuentra una iglesia que solamente tenía apariencia Tenía nombre de cristiano Pero no era nada delante de Dios Estaba muerto dice la Biblia Así en los días actuales mucha gente Está dentro de las congregaciones Dentro de las iglesias que aparenta ser cristiano Aparenta ser hijo de Dios Pero no es nada delante de Dios hermano Delante de la gente Delante de las cámaras Podemos quedar bien iglesia Delante de la gente que nos están viendo En diferentes países Que podemos quedar bien Pero la pregunta es Estamos quedando bien con Dios Estamos quedando bien con Dios Que fue lo que dijo el apóstol Pablo El apóstol Pablo dijo Si yo trato de agradar a los hombres No sería siervo de Cristo Es mejor agradar a Dios Antes que a los hombres iglesia Antes que a los hombres Hoy quiero hablarle de un Dios Que es un Dios de orden hermano Hoy muchas iglesias están desordenadas Pero Dios es un Dios de orden hermano Y todo lo hace Dios en orden Que usted sea un desordenado Eso es punto y aparte Pero Dios todo, 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 todo Lo hizo en orden Si o no Desde el principio Dios Hizo al hombre Hizo a la mujer Desde el principio Dios Hizo la ropa para el hombre Hizo la ropa para la mujer Pero hoy el diablo Está cambiando la cosa ¿Por qué? Porque el hombre El ser humano El joven La iglesia Le está dando lugar Dice Pablo Porque hoy está al revés la cosa El hombre ya no quiere ser hombre Quiere ser mujer Ah La mujer ya no quiere ser mujer Quiere ser marimacha El hombre ya no quiere vestirse como hombre Hoy puro maricón anda allá afuera en la calle Y dice que es hijo de Dios Se oye rara la palabra maricón Ah Pero sabe quien es un maricón Es un afeminado Un amujerado Un hombre con rasgo de mujer El hombre se conoce Porque es hombre Y tiene que vestirse como hombre Como siervo de Dios La mujer Tiene que vestirse como mujer Arreglarse como mujer En la primera carta de Corintios Capítulo 11 Versículo 14 Dice que el hombre No puede andar peludo allá afuera Porque es hombre Porque si lo encuentran peludo allá afuera Con esos pantaloncitos de afeminado No son los que ni nalgas tiene el hombre Lo van a confundir Van a decir que es raro Que es homosexual Pero si tú te vistes con tu pelo Y te cortas tu pelito bien acortadito Así como dice Ezequiel 44 420 Ja ja Ese es hombre Va a decir la gente Pienso que andas con tu pantalón Bien de hombre Nada que apretado Como dice el hermano Rudy López Pachuco Esos son hombres Son pantalones de afeminado Pantalones de amujerado Póngase pantalón de hombre Más si usted es un siervo de Dios Más si usted es un ministro Un cantante Un solista Ejecuta un instrumento De una batería Un teclado Una guitarra Es cuando más tiene que vestirse Como siervo de Dios Porque dice la Biblia Que somos la luz del mundo No solamente eso El profeta Malaquías En el capítulo 3 Versículo 18 Dice Que tiene que haber una diferencia En el cristiano Y entre el mundano Pero hoy da vergüenza iglesia Porque no hay ninguna diferencia Usted mira al mundano Apretadito Usted mira al cristiano Apretadito Usted mira al mundano Pelado medio raro Y mira usted al cristiano Igual anda hoy en día ¿Tiene razón Dios O no tiene razón Dios? Ya se quedó tranquilo Cuando mano rudita Va de hablar Y por poco Se urinaba la señora Con esta palabra Es donde usted Tiene que gozarse Iglesia Con esta palabra Es donde usted Tiene que gozarse Hermano Vamos a la palabra Pues Quiero que me acompañe A la carta Del apóstol Pablo A los corintios Capítulo 14 Versículo 1 En adelante Alabado sea El nombre de Dios Gracias hermano Por el sonido Gracias Gracias hermano Gracias Que Dios se los pague Y se los multiplique En gran manera Hay quienes Que le bajan volumen Al aparato Hermano Pior si se está Pradicando la palabra Se les mete el diablo Y le bajan volumen Al aparato Gracias hermano Rudy Por ese sonido Gracias Vamos a la palabra Pues iglesia Primera carta Del apóstol Pablo A los corintios Capítulo 14 Versículo 1 Vamos a leer Esta palabra Bajo la autoridad Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y dice esta palabra Seguid El odio Verdad que no dice El odio Que dice Seguid el amor Pero de que amor Está hablando la Biblia Un amor puro hermanos El amor que tuvo Cristo por usted Y por mi Que no le importó Ni aun aquellos Que lo mataron El siempre tuvo amor Por ellos Porque le dijo El Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Esta gente A pesar de que Lo mataron A pesar de que Él los odiaba Pero Él los amaba Con corazón puro Y sincero Seguid el amor Y procurad Los dones espirituales Pero sobre todo Que profeticéis Dice Pablo Porque el que habla En lenguas No habla Dice a los hombres Sino a Dios Pues nadie La entiende Aún por el Espíritu Habla Misterio Dice la Biblia Siéntese Siéntese hermano En el 14 En el 12 1 Si usted estudia Todo eso Habla de todos Los ministerios Hermano Si Y que bonito Cuando alguien Tiene un ministerio Que bonito Cuando alguien Tiene un talento Un don Que viene De parte de Dios Porque eso No te lo da Al hombre Eso no te lo da Al pastor Eso te lo da Jesucristo Hermano Y sabes Porque te lo da Porque Él Mira Y ve la capacidad En tu vida Y Él también Pone esa confianza En ti Porque Él sabe Él sabe Que tú lo vas A ejecutar Y no lo vas A traicionar Aunque algunos En estos tiempos Han traicionado Al Maestro Dios les confió Algo Ah Y se los entregó En sus manos Porque confió En ellos Pero sabe Que está pasando Hoy en día Que lo que Dios Dio y puso En sus manos Ellos se están Corrompiendo Y están corrompiendo Lo que Dios Les ha puesto En sus manos Iglesia Hay gente Que canta Bonito Si o no Tienen una voz Una garganta Preciosa Y alabamos La gloria De Dios Por eso Pero no por eso Ya tenemos Ganado el cielo No Porque mucha gente Canta bonito Habla bonito De Dios Se expresa Bonito De Dios Pero hay un problema En el No hay amor Ja ja Hace unos días Atrás Unos meses Atrás Estuve con un hermanito Que canta bonito Y muy famoso Estuve con el Predicando la palabra Y antes de entrar A la mensaje Antes de entrar A la palabra Le hice la pregunta La misma pregunta Que le voy a hacer En este momento Y sabe que pregunta Le hice Hermano Me ama Que me diría usted Igual que Pedro Hermano Yo lo amo Hermano Hermano Yo lo amo Con todo mi corazón Yo no le creería Sabe por qué Porque el único Que conoce Es Dios Él conoce Si usted me ama Y si ama Al que está a su lado Si hermano Por eso dice Pablo Seguir El amor Y dice el apóstol Pablo Que el amor de Dios El amor de Dios Todo Lo soporta Es que si tú eres Oiga Si tú amas a Dios Vas a soportar La corrección Vas a Vas a soportar La palabra de Dios Porque él te ama Y como tú lo amas Pues también vas a soportar El amor dice que todo lo sufre Cuando tú amas a Dios Estás dispuesto a sufrir Por causa de él Si o no Hay gente que hoy en día No quiere sufrir por causa De evangelio Hermano Hoy hay cantantes Y predicadores Que cuando los invitan A cantar O a predicar ¿Sabe qué es lo primero Que quieren? Buen hotel Buena comida Buen restaurante Ellos no quieren comer Frijoles Ni hierba mora Pero pregúntele Que comían antes Cuando empezaron El ministerio Tortilla con sal Si es posible No tenían Pero ni para la tortilla Tenían que ayunar Hoy no Hoy ya no ayunan Porque saben Que ya tienen Lo que Dios les ha dado Ha entrado el conformismo En ellos Háblele del desayuno Háblele del ayuno De los locos De los tontos Se hace Háblele de campero Toma una pizza Para eso si hermano Por eso hay gente Que se molesta Porque esta palabra Solamente la recibe Aquel que está en el espíritu Pero aquel que está En su carne Relinche hermano Rechina los dientes Ahí donde está sentado Porque ya no es de Dios Hoy lastimosamente Cuando los invita No quieren dormir En un par de burritos No Quinsay Ya se les olvidó Que antes vivían En un tabaco Donde habían pulgas Ya se les olvidó Que antes vivían Dormían Donde había zancudo Donde había mosco Hoy no Ay chis Dice Ya ni polvo quieren hermano Sin saber Oiga que el polvo Dice la Biblia De ahí fuimos Hechos nosotros Del polvo Fuimos hechos nosotros Hay gente que no le gusta El polvo De ahí fuiste Hecho Y ahí mismo Vas a regresar Y si eres un orgulloso Inflado Ya te inflaste Igual que esa vejiga Allá en el infierno Te va a desinflar El diablo Por sinvergüenza Jaja Hay gente que me pregunta Hermano Y que va a comer Lo que sea hermano Lo que sea Lo que sea Si esta coacín Pues vámoslo Para adentro hermano Ah Lo que sea Si eres hierba Mora Lo que sea hermano Y por eso Muchos en aquel día Se van a ir a Arder al infierno Hermano Porque esta gente Ya no tienen amor A la obra Hoy todo lo hacen Por interés Todo lo hacen Por dinero Todo lo hacen Por un interés Por eso Cuando alguien Se para aquí Ahora aquí Mira aquí En este lugar Y dice Estamos aquí Con todo nuestro corazón Yo no se lo creo Esa gente Sinvergüenza Hermano Pior si están cobrando Pior si están pidiendo Una gran cantidad Yo no le creo A esa gente Y si yo no le creo Mucho menos Le va a creer Dios Seguir el amor Seguir el amor Pero sobre todo Procurar los dones Todos quieren hablar lenguas Pero sabe cual es el problema Quieren hablar lenguas Pero aprendidas usted Y eso es lo que hoy Se escucha en las radios Eso es lo que hoy Se escucha en las campañas Eso es lo que hoy Se escucha en las actividades Hay gente que habla lengua Pero sabe cual es el problema Que parecen puro loro Que lo que escuchó Que el hermano habló Eso mismo está hablando Él también La hermana escuchó Que la hermana habló lenguas Se las aprendió Hoy ella también Las está hablando Hoy las mismas lenguas Como la ve Como si Dios Solamente supiera hablar El abecedario O las vocales A, E, I, O, U Como que si solo eso Supiera Dios ¿Quieres hablar lenguas? Como dice Pablo Habla lenguas Porque sé lo que dice La Biblia El que quiera hablar lenguas Que hable lengua Que hable lengua Pero eso sí Que vengan de Dios Porque el que habla lengua Dice Se está comunicando Con Dios Pero también dice Pablo Pero también dice Pablo Que el que habla lenguas Que pida al Padre La interpretación De las lenguas Para que la gente No se quede Oh Y que dijo el hermano Y que dijo la hermana Porque Dios Porque Dios Es un Dios De orden En una ocasión Estuvimos en una actividad Se paró una hermana Hablando lenguas Miren usted Empezó la hermana Hablando lenguas Y no se la puedo repetir Porque no se me quedaron Ahora las que escucho allá Y escucho por allá Y escucho por allá Y ya se me quedaron hermano Pero las lenguas Que habló esta hermana Ya ni me acuerdo Pero sabe que pasó Se levanta la hermanita Hablando lenguas Y de repente El pueblo se quedó Callado Terminó la hermana De hablar lenguas Se quedó calladita Se levanta la otra A dar la interpretación Pueblo mío Dice el Señor Que ustedes Han dejado de adorarme Como antes Me adoraban Y que es necesario Que mejoren sus obras Que mejoren su adoración Y sus caminos Para que puedan orar Con él Allá en el cielo Que bonito iglesia Fíjese que yo quisiera Hablar en el dialecto De ustedes Pero no puedo hermano No puedo Y no porque usted Sepa hablar los 3, 4, 5 idiomas Usted más que yo Y porque yo No somos iguales Delante de Dios Eso sí Si hacemos la voluntad Del padre Usted puede saber El inglés Pero si porque sabe El inglés Ya se infló Ya se le metió El orgullo Como muchos hermanitos Se van para Estados Unidos Cuando están allá Se olvida de su dialecto Cuando vienen aquí Oh yes Oh thank you very much Ya se les olvidó Que antes eran inditos Porque todos somos indios Si o no Somos indios Si o no Y del hueso colorado Hermano Soy de la costa Pero soy indio También Nací en una finca Y no me da vergüenza Decir esto hermano Pero sabe Yo aquí me puedo parar Hablarle en inglés A usted Pero si usted no sabe El inglés De nada me sirve Usted se va a caer En la luna Oye este hermano Que dijo Este hermano Esta loco Va a decir usted Porque nos viene A hablar en inglés Y nosotros No hablamos de inglés Así son las lenguas Usted quiere hablar lenguas Doble sus rodillas Sacrifique este cuerpo Mire Que solo quiere Carne asada Churrasco Pollo frito Pollo holandia Domino pizza Que más Caldo de res Caldo de pollo Es lo único Que pide este cuerpo Este carapacho Y este cuerpo Oiga Usted tiene que sacrificarlo No para su propia conveniencia Sino que es para Dios Quiere que Dios lo use Quiere que Dios se glorifique Pues sometase Sometase Ayune Ore para Cristo Cuando tú eres una mujer De oración Y de búsqueda Cuando alabas a Dios Ahí sentadita Empiezas a derramar Tus lágrimas Sin hacer tanto escándalo Ahí el espíritu Empieza a acariciar Tu vida Y cuando tú sientes Tus lágrimas Empiezan a correr ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios Así ministra A los siervos Así ministras A la sierva De Dios Hoy no hermano Hoy lo único Que se mira aquí Es escándalo Por eso nunca Trate usted De engañar A Dios Aparentando Que está llorando Cuando ni una lágrima Le salen de los ojos Si va a llorar Llore de verdad Si va a derramar Sus lágrimas Derrame Sus lágrimas De verdad Porque hoy en día Muchos Se les ha metido El espíritu De la llorona La Biblia Lo compara Como la Lili O sea La Biblia Le dice Lili Nosotros le llamamos Llorona La que sale A las 3 2 de la mañana 1 de la mañana Pasa por la calle Eso es lo que se oye Hoy en las iglesias Y usted va a mirar Que hora le sale Una lágrima A esta sinvergüenza A esta sinvergüenza Y no le sale nada No le sale nada No estoy bravo hermano Molesto si estoy Por todas las sinvergüenzadas Que hoy Están entrando En las iglesias Hermano Y lastimosamente Mucha gente Está dormida Mucha gente Está ciega Porque no ve Con los ojos espirituales Ve con los ojos carnales Mano con los ojos espirituales Por eso dice Dios Yo te aconsejo Que de mi Compres oro Refinado Y colirio Para que limpies Tus ojos Y veas La vergüenza O la desnudez Que hay en ti Tiene que haber un orden Pero ahí hay un desorden Miren lo que dice la Biblia Ahí mismo en iglesia Miren lo que dice Delantito Pero el que profetiza Dice Habla A los hombres Para edificación Oiga pues Pero el que profetiza Que dice Habla A los hombres Para Edificación Que más Exhortación Que más Y Consolación Hoy es raro Que alguien Profetice Para exhortación Es raro Que alguien Separe aquí Como Juan El Bautista Que se paraba Enfrente Hermano De cara a cara Y que le diga A la gente Como le decía Juan El Bautista Herodes 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 Esa mujer Con que estás Herodes Esa no es tu mujer Ah Esa es la mujer De tu hermano Con la que vos andas Esa es una De la profecía Mire usted Que va directo Al hueso Directo Al grano Directo Al corazón Para exhortación Dice la Biblia Y hay también Para consolación Dice el Señor Que si quieres Que Dios te use Deja de ser Pelionera Deja de ser Chismosa Dice Dios Que arranques Esa raíz De amargura Que hay en tu corazón Y es necesario Que aprendas A amar A tu hermano Así como tienes Que amar a Dios Hoy no Dice el Señor Hija mía Que una bendición Viene para tu vida No te preocupes Un carro Viene para tu vida Hija mía Ciervo Una bendición Viene para tu vida Viene una bendición Grande Pero muy grande Y el hermano Sabe que es lo primero Que pasa en su corazón En su mente Una marmaja de billete Pero nunca les dicen Que se apartan De su sinvergüenzada Para que reciban La bendición De Dios Miren lo que dice En el 14 15 Vamos a leer El 14 15 Miren lo que dice La Biblia Miren lo que dice En el 14 Porque si yo oro En lenguas Desconocidas Mi espíritu Ora Pero mi entendimiento Queda Sin fruto O sea no sabes Ni lo que estás hablando Tú mismo Estás hablando lengua Pero no sabes Ni lo que estás hablando Ni entender las lenguas Que estás hablando Daniel Tuvo que interpretar Las lenguas Del rey Belsasar Si o no Él las interpretó Porque este hombre No las entendía Tuvo que haber Alguien que las interpretara Lo mismo está pasando El día de hoy Mire lo que dice Pues lo que sigue diciendo El 15 Bendito sea El nombre de Dios Que pues Oraré Con el espíritu Pero Oraré También Con El entendimiento Alabado sea Dios Mire para acá Mire para acá Oraré Pero también Voy a orar Con el Entendimiento O sea saber Lo que usted Le está pidiendo A Dios Está oyendo Está oyendo No Señor Cuando me vas A adornar A mi mujer Señor Y el sinvergüenza Todavía anda casado Con la otra Solo que ya se dejaron Pidiendo otra mujer Y estás casado ¿Cómo? Dios no te puede Dar a otra mujer Lo que si tienes que hacer Es quedarte solo O reconciliarte Con esta mujer Está oyendo Nada de que te casas Y estás casado Con otra mujer Eso lo es Oiga Eso es un delito Para Dios Y siempre Y siempre Dicho que todo Aquel predicador Pastor Que está Oiga Al lado Del divorcio Están Demoniado Iglesia Están Demoniado Al menos Que divorcien Solo porque Le paguen Un subilletillo Porque hoy La gente Por eso Si lo hace Por causa Del billete Se corrompen Hermano Y así Se hacen Al lado Del malo Y culpan Al bueno Pero Dios No es así Dios es un Dios justo Que es orar En el entendimiento Escuche pues Por ejemplo Cuando usted Viene al altar A orar A hablar Con Dios No sé Si lo hace En su casa En su aposento En su cuarto Como dice la Biblia Pero cuando usted Ore Dígale a papá Papá Aquí estoy Aquí está Tu hijo Aquí está Tu hija Señor Señor yo quiero Que tú escuches Mi oración Pero para que tú Escuche mi oración Señor Quiero que tú Me ayudes A arrancar Esa amargura Que está estorbando Mi vida Señor tú sabes Que no puedo ver A mi vecina Señor Tú sabes Que a veces Cambio de camino Señor Por tal de no hablarle Y eso tú lo sabes No que hay gente Que viene al altar Y sabe que tiene Odio en su corazón Sabe que tienen Amargura Saben que no han Perdonado Desde hace 10 15 años atrás Y ahí están Miren usted Pelando su rodilla ¿Cómo Dios Te va a hacer Te va a hacer Te va a responder ¿Cómo? En el 931 Dice Y sabemos que Dios No oye a los pecadores Pero si alguno Es temeroso Temeroso ¿De qué? De Dios Y se aparta Del mal A ese Dios Se escucha Oiga lo que sigue Diciendo Que pues Oraré En el Espíritu Pero también Oraré Con el entendimiento Viene y dice Cantaré Y que dice Cantaré Cantaré Con el Espíritu Pero también Con el Entendimiento Temprano Cantaba el hermano Un himno Yo quisiera Volver al Calvario Para ver A mi amado Jesús Que sufriendo Dolores De muerte Se encuentra Pendiente En la cruz La pregunta es ¿Está pendiente Dios en la cruz? El que si está pendiente Es el diablo Hermano Que en aquel día Le caiga el juicio Y todos aquellos Que siguen al diablo Esos si están pendientes Pero a mi me dice Mi Biblia A mi me dice La palabra de Dios En Romanos 8.34 Que Jesús Ya no está en la cruz Jesús está A la diestra Del Padre Intercediendo Por todos los pecadores De día y de noche Tómalo como una enseñanza Como dijo La chimotruya Tómalo por el lado amable Eso es cantar Con el entendimiento Hermano Llévame Oh Cristo Si Llévame Dice el hermano Y tiene Tiene su mujer Y tiene su amante El diablo Te va a llevar No Dios Llévame Dice la señora Y todos los que debes En la tienda Quien lo va a pagar Ah Quien lo va a pagar Cantaré Pero cantaré Con el entendimiento Dice Nuestro hermano Rudy Cantaba Un canto Que dice Si mi Cristo Viniera Hoy Que más dice Yo con gozo Me iría Hoy A ver hermano Del grupo Si Cristo Viniera ahorita Se van con ellos O no Ah Hermano Rudy Si ahorita Viniera Cristo Se van todos Con Cristo Porque eso Se necesita Hermano Tener una seguridad Si ustedes Como siervos De Dios Como siervos Como ministros De Dios Anhelan irse Con Dios Ya dejen De estar tomando Droga Dejen de estar Fumando Dejen de estar Tragando droga Oyeron Investiguen Que significa Esa palabra Investiguen Eso que ustedes Están tomando Que se llama Agrenalina Investiguen Que es lo que lleva Es droga Es droga Mejor Mejor compren Un sutanatío De marihuana Si mire Y déselo A cada A cada hermano Del grupo Dele sutanatío De marihuana Y que ya Antes de empezar El sonido Antes de que empiece El grupo Antes de que empiece La administración Vayan a echar Su pura marihuana Para que vengan aquí Para que aguanten A cantar Yo siempre he dicho Que no necesitamos Meternos droga Para aguantar A predicar Y a cantar No, no, no Porque dice David Que el Señor Es el que nos rejuvenece Como el águila Y nos da la fuerza Como la del búfalo A veces yo he tenido Que predicar Tres cultos diarios Tres hoy Tres mañana Tres pasado Y no necesito Droga hermano Mi agüita pura Eso si Mi agüita pura Hermanos Como no van a aguantar Hermanos Si se tragan Un raptor Dos raptor Dos adrenalina Bien marihuana Se sube Como no van a aguantar Hermano Yo trabajé En una finca De banano Y esto desgraciado Sabe que hacía Dos raptor Se tomaba Para aguantar Oiga levantar Esos racimos Pero yo no hacía Eso hermano Yo no hacía eso Porque yo sabía Que todo era dañino Hermano Y muchos viejos Sinvergüenza Por eso se le para el corazón Por tragarse dos raptor No solo que apenas Aguanta Jala los caites Y con esa babosada De raptor Se terminan de matar Viejito Sinvergüenza Mejor comprar vitamina Vitaminante Para que aguantes Y no lo hago Con la intención De que ustedes se molesten Lo hago Con la intención De que ustedes se aparten Porque ese es mi trabajo Iglesia Ay de mi Si solamente Viro Lo que ustedes Están haciendo Y no quiero Predicarles Porque hay quienes Que no lo hacen ¿Sabe por qué no lo hacen? Porque tienen miedo Que no los van a invitar Tienen miedo Que no les van a dar Las ofrendas Pues no importa Por eso hermano Siempre hemos dicho Que no venimos Por ofrenda Porque sabemos A quien le servimos Hermano Y si no nos pagan Aquí Allá afuera nos pagan Pero de que nos paga Dios Nos paga Dios Y nos paga Re bien Re bien Nos paga Dios Y si no usa Si no usa Un hermano Si no usa Un cristiano Sabes a quien usa A un mundano Para bendecir nuestra vida Como la ves Por eso siempre Predicamos la palabra Hermano Porque nosotros Venimos de toda Esa basura Venimos de toda Esa cochinada Hermano De toda Esa basural De ahí Venimos Y sería una desgracia Como dice el dicho Salir de las brasas Y caer en la llama ¿Verdad usted? Dice la Biblia Que este cuerpo Es templo y morada Del Espíritu Santo De Dios Así que este cuerpo No es para que le estés Metiendo droga Ya viste Este cuerpo es templo Donde el Espíritu Santo De Dios Está morando Iglesia amada Oiga pues lo que sigue diciendo Que pues Oraré En el Espíritu Pero también Con el entendimiento Cantaré Con el Espíritu Pero también Dice con el Entendimiento Tu alabado sea En nombre de Cristo Hermano Hay patojos Que están enamorados ¿Sabes qué? ¿Qué música oye? Porque esa no es alabanza Aquella alabanza Que Canta El Jesús Adián Romero Me robaste El corazón Y patojos Enamorados Engasados Esa música Le mandan A las novias Algunos Algunos Hasta en el estado De Whatsapp La ponen Me robaste El corazón El único Que te roba El corazón Es el diablo Ese sí Porque ese es un ladrón Dice Romano Dice Juan 10 10 Pero Cristo Jesús Él no es ningún ladrón Él es un caballero Fiel Y muy especial Que Él Antes de entrar A tu vida Él te pide permiso ¿Sí o no? Si alguien dice Abre la puerta Yo entraré a Él Cenaré con Él Y Él conmigo Y si no quieres Pues no ¿Verdad que todo va en orden? Mire hoy Muchos grupos Que están desordenados Cantando música De los tigres del norte Porque están desordenados Cantando Oiga reggaetón Y dicen que es cristiano Al diablo con eso Hermano Algo otro Más endemoniado Cantando rancheros Hoy hasta grupo Ranchero Dice Ya sólo falta Que les compren Sus caballos Y se completa todo Y que le compren Una pistola Para que le anden A cintura Y se completa todo Hermano Qué desgracia De gente Hermano Por eso Hoy Evangélicos Hay portanatadas Hay por camionadas Pero son poquito De todos esos Evangélicos Los que viven Esta palabra Y los que son Ordenados De parte de Dios La mayoría Están patas arriba Hermano Todo se vale Para ellos Todo es igual Porque estamos En el tiempo De la gracia Pero dice Pablo Que la gracia No la usemos Para ocasión Del pecado humano Una vez más Si el Señor Te rescató De las tinieblas Fue por su gracia Te dio un ministerio Un talento Fue por su gracia De gracia recibiste De gracia hay que dar Dice el Señor Ahora si ¿Me ama? ¿Me ama? Vaya si me ama Mire Me invita a una Mi agua pura Ya mire Si me ama Si Y si no pues deje No, no, no No tenga pena Mire pues lo que Sigue diciendo La palabra Ya vamos a ir Terminando hermano Mire lo que dice En el 15 38 De ahí mismo Dice Más el que Ignora ¿Qué dice? Ignore 39 dice Así que Hermanos Procurad Profetizar Y no Impidáis El hablar En lenguas Ahora está oyendo Procure Profetizar Y no hay que Impidir hablar En lenguas Pero todo es En orden Porque oiga Lo que dice Pero Hágase Todo Decentemente Y con Orden Está oyendo Hermano En orden ¿Cómo Cómo Quieres Que Dios Te use Oras Doblas Tu rodilla Cuando Quieres Tanto Raptor Ya te Cuesta Doblar Tus rodillas Hasta Te Quejas Hasta La cintura Te duele Mejor Toma Agua Pura Para Que te Limpie Tus Riñones Y La palabra Para Que Limpie Tu Corazón Así Vivas Una Vida Limpia Delante De Los Ojos De Dios 8 5 De Mateo Dice Bienaventurados Los De Limpio Corazón Porque Ellos Van A ver A Dios Iglesia Amada Hágase Todo Dice Pablo Pero Eso Si Hágase Todo En Orden Y Hágalo Como Para El Señor Y No Como Para Los Hombres Que Tal Si Se Pone De Pie Póngase De Pie Póngase De Pie Póngase Póngase De Pie Una Vez Más Gracias Hermano Julio Gracias Hermano Seferino Gracias Por la Confianza Y Gracias Por la Invitación Que me Hicieron Hermano Gracias Yo sé Que Esto Tendrá Su Recompensa Para Ustedes Gracias Por la Invitación Gracias Pastor Por Permitirnos Y Darnos También El Permiso De Venir A la Iglesia Porque No Todos Dan Permiso Hermano Hay Pastores Que No Dan Permiso Una A veces Porque No Lo Conocen A Uno Dos Dos Porque A veces No Les Gusta Y Como Ya Conocen A Marlon Barrios Que Tipo De Palabra Va a Llevar Sabe Que Lo Que Dicen No 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 Me Traigan A ese Dicen No Me Traigan A ese Porque Solo Regañar A las Ovejas Viene No Esta Palabra No Es Para Regañar A las Ovejas Esta Palabra Es Para Regañar A los Cabros Que Están En la Iglesia Padre Muchas Gracias Muchas Gracias Muchas Gracias Señor Gracias Te Damos En esta Tarde Por tu Palabra Gracias Dios Mío Gracias Porque Estoy Seguro Padre Que Tu Palabra Ha Sido Clara El Día De Hoy Y Estoy Seguro Padre Que De Esta Palabra En Aquel Día Dios Amado Cuenta Entregaremos Solamente Ayúdanos A Guardar Tu Palabra A Poner Por Obra Tu Palabra En El Nombre De Jesús Padre Bendice A los Pastores Bendice A tus Hijos Padre A los Solistas Aún A las Autoridades De Este Lugar A mis Hermanos De La Agrupación Padre Mi Hermano Rudy López Padre En Nombre De Jesús Ten Misericordia En Nuestra Vida Ayúdanos Padre A cada Día Como Dice Tu Siervo Jeremías A Mejorar Nuestras Obras Y Nuestros Caminos Para Que Un Día Padre Podamos Estar Contigo En Aquelas Moradas Preciosas Muchas Gracias Muchas Gracias En El Nombre De Jesús Bendice Tu Hija Padre Quien Hoy Estuvo Padre Celestial Cumpliendo Esos Años De Vida Muchas Gracias Bendice Esta Familia Padre Bendice La Familia De Mi Hermano Julio Papá La Familia De Mi Hermano Seferino Guarda Esta Familia Guarda Tus Hijos Allá Donde Están Guárdalos De Toda Enfermedad De Toda Peste Guárdalos En Sus Trabajos Que Nunca Les Haga Falta El Trabajo La Vida La Salud Y Las Fuerzas Pero Sobre Todo Padre La Presencia De Tu Espíritu Santo En El Nombre De Jesús En Tus Manos Esta Mi Vida En Esta Tarde Te Damos Honra Y Te Damos Gloria Papá Muchas Gracias Cordero De Dios En El Nombre De Jesús Amén Y Amén Aleluya Regálele Una Ofrenda De Palmas A Dios Hermano Si Muy Bien Se Despide Ustedes Un Amigo Y Enemigo En Cristo Jesús Su Servidor Viene De La Costa Venimos De La Iglesia Pentecostés Malaquías 3 6 Alfa Y Omega Iglesia Central Venimos Desde Flores Costa Cuca Así